Hemos convocado a los delegados escolares para manifestarnos y repudiar la gran represión que hubo anoche en Buenos Aires cuando se estaba instalando una carpa itinerante que era los efectos simplemente de manifestarnos de otra manera y hay diferentes formas, no querían paro, lo hicimos a través de una carpa itinerante y cuando se estaba construyendo esa carpa en la plaza de los dos congresos la policía federal vino a reprimir y a echar a los docentes que estaban trabajando en ese momento. ¿Cuál es el pensamiento desde el SADOP? El SADOP apoyando toda esta lucha, el plan de lucha que venimos ya hace tiempo tratando de buscar una acción común de todos los gremios y con los trabajadores también repudia absolutamente este tipo de hechos, este tipo de acciones políticas que desde el gobierno nacional y a veces provincial están sucediendo acá en nuestra Argentina, una Argentina democrática, republicana pero pareciera que eso no existiera. Creo que es una intencionalidad política, el gobierno claramente busca generar un conflicto busca profundizar un conflicto porque busca dividir a la sociedad con este conflicto trata de poner de un lado los buenos, de otro lado los malos de un lado los que ellos creen vagos y de otro lado los que se creen trabajadores sencillamente lo que busca el gobierno es generar un conflicto y profundizarlo porque si llamar a paritaria nacional que es lo que estamos pidiendo, lo que la ley dice y lo que la jueza ha dicho que tiene que hacer, se termina parte del conflicto porque se sientan a discutir, a decir a ver quién tiene razón, cuánto acordamos 10 más, 10 menos, 5 más, 3 menos, eso es lo que el gobierno no quiere, no le interesa no lo hace y es una forma de profundizar esta división en la sociedad es muy lamentable pero es un estilo de gobierno.